5 manquitos y caseritos Estas vienen con vidas Si acaso esto es pasarela Así es nuestra caminada natural Diosito, ¿cómo será la artificial? Vean, caseritos, los cuento Estas son peores que la mapa, señora ¡Sí, cómo! Pero, si por arriba son sacrificadas por abajo Alborotadas por arriba Si es verdad, si es verdad Y al menos se sienten ahí Esa es la del ojo chino Ahí no sé si están mirando o buscaneando Esa sabe estar mucho y mucho Aquí en la plaza grande ¿Qué es lo que somos con usted? Que anda con un y con otro muchándose ¿Qué le pasa? Con el chapa especialmente Con el chapa, esa a mí ni me gusta ese fiero ¿Qué le va a pasar? Al sabe estar atrás de las iglesias muchando ¡Qué horror! Vean, ya todas estas, ¿usted cómo sabe? Si cada vez que le veo ahí Siempre sabe estar con los ojos cerrados Y la boca ocupada No sabe estar atrás de los espiando a mi marido Espiando a mi marido Dice al otro de ser Vean, bonita ¿Y usted? ¿Dónde se canasta vacío? ¿Lleno de aire? ¿Qué va a vender? Es que yo no necesito vender ¿Y por qué? ¿Tanta maravilla? Porque yo me conseguí un novio súper millonario Que me va a llevar allá a Hollywood Para las Europa Esta sí es bien chucha ¿Pero y por qué? ¿Acaso Hollywood queda en las Europa? ¿Y entonces dónde queda? Queda en Australia ¿Qué va a vender? ¡Qué va a vender! ¡Qué va a vender! ¡Dios hijo! ¡Quemando los hombres! ¡Qué va a vender! ¡Quemando, quemando, quemando el cerebro! ¡Ustedes están estando! ¡Qué horror! ¡Qué verruesa caseros! ¡Luego por eso la gente piensa que ahorita somos así! ¡Medio chunchas! ¡Pero no pishpitas como usted! ¡Ele pishpitas, Luis! ¡Qué barbaridad! ¡Vean, vamos rápido antes de que venga ese fielo de chapa! ¡El suyo es! ¡El suyo es! ¡Ay, si puede la nola igualitas, no! ¡Puta blancota y altota! ¡Y él también es blancote y altote! ¡Ele! ¡Hemos nacido el uno para el otro! ¡Qué culpa tengo yo! ¡Hola! ¿Y usted? ¿Con ese librillo verde criando lana? ¡Esta verde está fresca! ¡Tres ocho días! ¡Vean, bonita! ¡Al menos a usted! ¡No me vas a estar criando lana si por no dar uso! ¡Pero no te lo vas por encima! ¡Hay que sacarla a ventilar! ¡Aquí en mi casa! ¡Vean, bonita! ¡Vean, bonita! ¡Gracias! 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 ¡Quéizo todo mundo manda mano! ¡Gracias! ¿Qué andas haciendo vos aquí? ¡Es tuyo! ¡¿Qué andas haciendo?! ¡¿Qué andas haciendo?! ¡¿Que NO VES?! ¡Este! ¡A más demoro! ¡Cuálgra lo que ha sido! Aquí estoy, pues, vendiendo mis ayunas. Vendiendo, me entiendo. Ya te he dicho que acá adentro estaba prohibido vender. En el intento se me hizo bonito del presentador. Don Edison Anchundia me dijo, vendrás a vender tus ayunas acá y luego en la casa a vender al casa. Hasta que se va a hacer el gasto. ¿Cierto ha sido? ¿Qué gordito de Edison Anchundia ni ocho cuartos? Aquí la autoridad soy yo, ¿no me ves? La autoridad viene de ti, eres de boca de chauchera. Si parado hay, parece chupete de leche. Blancote chupado. Cuidadito con lo que me andas diciendo, ¿verdad? Te voy a meter preso. Te voy a meter riso, tienes el color de actriz en vez de ganas. Si me agoté más para meter y me ando amenazando. Anoche si no decías eso, ¿no? Anoche. Anoche. Ay, bolsas. Si les contara, este me cojete un todito a la plaza grande. Hasta ahora estoy cansada. ¿Y cuando te alcancé? Y cuando me alcanzó, se les contara, si este me hizo pedazos o cojuelas. Así te gusta, pues todo a la mala te gusta. O a la mala dice, qué horror, vea, si ustedes bien corruptos, sí o no bonitas. ¡Sí, juez! ¿Ustedes qué opinan, vea, cuarseto de mentiras y feas? ¿Sabe por qué es usted así? ¿Por qué esas fielas de las marinas así las deja vender y a nosotros no las deja vender? ¡No, juez, 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 juez! Diosito, pero qué bulliciosas que son estas, la parte de feas bulliciosas, parece brujas. No sé qué parece. A ver, esperan, les voy a contar. Esta guambrita de aquí se llama Rosita Targelia Tupisa Segura. Lindo nombre, ¿sí o no? Y esta, pues como me recesó el doctor. Cadeoncita, cachetoncita, gorda, pues de dónde agarrar, ni los brazos me alcanzan. Y adivinen con qué es que me sale así. Que es que anda enamoradita. Sí, uno de esos chullitas de por ahí, de chulla certavito nomás. Chulla chaleco, chulla pantalón, chulla calzoncillos que son esos. Y adivinen qué, que me anda queriendo pegar a mí, a la autoridad, a este guapo de aquí. Pero que vengan y nomás quiero a ver qué entienden los que son. Mejor sigamos. Diosito, pero casito me alcanzan a este tío de feos. Pero veamos de aquí, mi mamá, ¿está? Ve, este del fondo ya ni se le dan cuenta. Bueno, por lo tanto salió nota ahí. Parece que se llevaron nomás. Y este, que parece monigote de leyendo nomás. Pues solo la pata le han ganado ese límite por novia. Y este, ¿con qué me quedo a pegar desde aquí? Y este, ¿con qué me quedo a pegar desde aquí? Si a la larga le queda, parece la montera de abajo, mamá. Se combina con el pañuelo. Y este de aquí, ¿qué le haré? Si da pena hacer el arco a este joven. Pero ya va a ver, con autoridad, nadie se mete. Y yo no digo, el calzonario de la mujer se ha venido a pegar desde aquí. No digo, pero esto no se queda así. La tanga de la señorita que está grabando se ha venido poniendo acá. No digo, chulla chaleco, chulla pantalón. Este ni pa' calzoncillo le ha alcanzado. Y me quedé no me pegaba a mí. Pura pregunta con esto. Mejor siga. No, si diva, vete a dar ganas, da pena. No, si diva, vete a dar ganas, da pena. Ausente de las esquinas, le gustan y él no asoma. Se pega sus escapadas, al topo de la meñada. Tengo a las que ya está sola, entonces por el aculo. Se olvida hasta la pistola, encima de la poltrona. El chato y la chatejona, no hacen caso de consejo. Si ha dejado llamada, de bendito que ha despierto. Calienta su comidita, saltándole a la pocata. Y no se les quema nada. Calienta su comidita, asando por par y se habla. Y no se les quema nada. Baja, chapita, bandido, no. Porque andando con la caderona. Agua de santo, mujer. Eso sí, no te apetece nada. ¿Qué ha hecho de su chapita? Calientele a la caberona. Si ahora por las esquinas, le buscan su mujer propia. Calan a la corta guianda. Preguntan a los inspectores, y no le responden nada. Le duele a estos señores, si quiero dar la malvada. Y no le responden nada. El chapita y la chaquetona, no hacen caso de consejo. Si ya tengo a chavada, de bendito que ha despierto. Calienta su comidita, saltándole a la pocata. Y no se les quema nada. Calienta su comidita, asando por par y se habla. Y no se les quema nada. Calienta su comidita, saltándole a la pocata. Y no se les quema nada. Calienta su comidita, asando por par y se habla. Y no se les quema nada. ¡No! ¡No! ¡Por supuesto, por supuesto, un aplauso! Nuestra nación artística, lanzando tierra. En su obra emblemática, es Tampas Giteña. ¿Sí les gustó? ¡Sí! Recuerde que tenemos funciones permanentes, a partir de febrero estaremos, sí, en Casa de Bernalcázar, la verdad es de Bernalcázar a la esquina, atrás de Cádizán. Funciones permanentes, sábados 2, 4 y 6 de la tarde, así que les hacemos desacordialización. Hicimos lo que nos correspondía, ahora les toca a ustedes. Así que, si de verdad apreciamos delante, valoramos el trabajo que ha hecho el día de hoy nuestros compañeros, les vamos a pedir, vamos metiendo la manita al bolsillo y de verdad, y vamos a pedir, vamos a pedir, vamos a pedir, vamos a pedir.